El Caribe Mexicano centra su promoción turística en las redes sociales. Esta misma semana la Secretaría de Turismo presentará la estrategia digital con miras en aprovechar al máximo las plataformas de redes sociales para promocionar el destino. De hecho, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ya ha avisado que se reducirá el presupuesto destinado a promoción, por lo que las campañas estarán enfocadas a los nichos de turismo más rentables y a las redes sociales en donde las tarifas por publicidad son mucho más económicas. Como publicó Reportur.mx. Cabe de recordar que en septiembre se llevará a cabo la primera edición del Tianguis Turístico Virtual, lo que fortalece las proyecciones de las plataformas digitales, que se verán incrementados su uso debido a las condiciones actuales del mercado por la contingencia sanitaria. Ha señalado la Secretaría Estatal de Turismo Marisol Banegas. Ha señalado la Secretaría de Quintana Roo